Me voy, ya me arrepentí Mátenme de aquí ¿Me va a comer? Hola, mi amor Uy, yo le voy Sí, sí, bueno, bien Sí, bien, bien Mátenme, mi amor, ¿qué? Let's get it Cállate, güey, ya que ya me estoy ¿Cómo que a mí me importa? Resperate, bro Mátense Cállate Mátense Ya me está dando miedo Mátense Ya has traído a tu hermanito acá Ya, mamá Venga Ay, la pierna Ay, mamá Ay, la pierna I like it I love you, I'm here in the United States Verga, no mames, I don't... You are him with me, bro. Más otro, más doble. Cállate, güey. No, eso más que una vez. Cállate, porque... Verga, si se siente chido, güey. Vale la pena, de 100 dólares. No, si está chido. Hola, amigo. Hola, amigo. Vamos a ir a meter un mandado para arriba. ¿Qué ha ido? ¿Cómo fue? Eso fue muy bien, güey. ¿Qué? Sí. Esa es mi primera vez en el mundo. ¿Otra vez? ¿Qué?